¿Cómo están? Soy Katy Jara y estoy emocionada porque he llegado por primera vez a la casa modelo de La Nueva Lima. ¡Vamos a conocerla! Iniciamos aquí en la sala, donde vamos a poder disfrutar junto a la familia las mejores películas. Para que toda la familia pueda disfrutar ese rico banquete que usted, mamita hermosa, va a preparar en la cocina. La family room o una salita estar con la primera habitación y tranquilamente aquí usted puede poner una cama de plaza y media, dos pesos. Y esta es la otra habitación, también cómoda. ¡Ajá! El espacio para la pareja, la cama familiar, el baño que me encanta. ¡Miren! Con su jacuzzi, a la alberca, a la piscina. ¿Qué tal? ¡Me encanta! Esta es la oportunidad de su vida, para usted y su familia. No lo piense tanto. Con tan solo 100 dólares, usted le va a dar play a los nuevos sueños para usted y sus hijos. La Nueva Lima. Llama ya a Cándar Inmobiliaria. Cómodas cuotas para pagar hasta en 36 meses. Lotes de 125, 200 y 500 metros cuadrados. Llámanos ya. Ven y conoce La Nueva Lima. Te lo dice Cándar Inmobiliaria y Catijana. Cándar Inmobiliaria y Catijana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!